Música En la comuna 14 de Bucaramanga encontramos la cooperativa Explora VGA que trabaja por los bosques, por el agua y por la naturaleza en general. Explora VGA nace de unas limpiezas que se organizaron en una creadorada pequeña que surte a una quebrada un poco más grande que va por todo el área de Bucaramanga que se llama La Quebrada de la Iglesia en donde se empiezan a hacer unas limpiezas alrededor de ella y de las quebradas que la surten de agua. Y empezamos como a hacer temas ambientales, recuperaciones de cañadas no solo en la comuna 14 sino en todo el área metropolitana de Bucaramanga. Los objetos recogidos en las diferentes limpiezas y recuperación de estas quebradas reciben segundo uso como materas en el vivero. Con todas las cosas que salían de la quebrada, algunos plásticos, algunos tarros de aluminio, algunas cosas curiosas, decidimos hacer el vivero Explora VGA. El vivero nace como una alternativa de rescate, por ejemplo, de plantas que están en la parte superior de los árboles y caen a veces como lo son orquídeas y estas plantas cuando caen a la parte de abajo del bosque ya no van a vivir más. Entonces lo que se hace es este rescate de esas plantas, se llevan al vivero y allí se le hace una recuperación y acoplamiento nuevamente ya sea al territorio donde estamos o a veces se ofrecen como producto. Además de cuidar y preservar, Explora VGA ofrece caminatas ecológicas que permiten entrar en contacto directo con la naturaleza. Las caminatas, principalmente las ecológicas, se realizan a lo largo de un bosque que queda en los cerros orientales que colinda con la Comuna 14 y hace parte de la Comuna 14. Hacemos reconocimiento de fauna y flora, varias especies y avistamiento, por ejemplo, de aves. Entonces las caminatas, principalmente es para mostrar la riqueza que hay de toda esta biodiversidad en la ciudad de Bucaramanga, que poco conocemos y también es un atractivo para las personas que se quieren alejar un poco de lo que tenemos de cemento en nuestra ciudad y que queda dentro de la ciudad, queda muy cercano. Pero así, como trabajan arduamente por la naturaleza, también lo hacen por la comunidad, por su gente, por su comuna, por su transformación social. Al ver que las caminatas también eran súper bien, pero que la gente también quería conocer algo del barrio, pues empezamos también a hacer turismo comunitario, que también fue una parte muy buena, empezamos a adornar el barrio, le cambiamos la manera de pensar a la gente. Donde la gente no creía nada, donde de pronto no veían nada, en la Comuna 14, en Morro Rico, que yo no voy, que es un barrio de matones, que es un barrio peligroso, empezamos a atraer a la gente y a darle otro concepto sobre esta comuna. Y con estas líneas de trabajo, como el vivero, el turismo urbano por la Comuna 14, el turismo ecológico por los cerros orientales, Explora BGA muestra y exalta el compromiso que tienen con la vida, es decir, con la naturaleza y el bienestar social.